Así es, Sandra, el nacimiento de Damián, un bebé dominicano, rompió la marca en el mundo. En el siguiente informe les contamos más detalles. La población mundial alcanzó este martes los 8 mil millones de personas según la última cifra entregada por las Naciones Unidas, cumpliendo así con las proyecciones que había enviado el 11 de junio. De acuerdo con la organización India, un país que tiene una alta concentración de pobreza y cuenta con 1.400 millones de habitantes, se convertiría en el país más poblado del mundo en el año 2023, superando a China. Para la ONU, este crecimiento sin precedentes es el resultado de un aumento progresivo de la duración de la vida gracias a los avances en materia de salud pública, nutrición, higiene personal y medicina. Asimismo, en plena Conferencia Mundial del Clima, la COP27, se vuelve a mostrar la dificultad de los países ricos, máximos responsables del calentamiento, y los pobres que piden ayuda para afrontarlo, para ponerse de acuerdo en intentar disminuir de forma más ambiciosa las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de tanta actividad humana.